El presidente del directorio de la empresa portuaria Arica, Francisco Javier González, se reunió con la intendenta Letelier, a quien explicó el plan del puerto para aminorar el impacto de los camiones en la ciudad. Terminar con los camiones estacionados en calle Máximo Lira, que están próximos a ingresar a puerto, fue uno de los temas expuestos al intendenta María Loreto Letelier, por el presidente del directorio de la empresa portuaria EPA, Francisco Javier González, y el gerente general en Arica, Iván Silva, en su visita al gobierno regional. El presidente Piñera nos ha pedido que nos relacionamos fuertemente con el sector productivo de nuestra región. La empresa portuaria es una empresa que aporta un gran porcentaje del desarrollo productivo de nuestra región y en ese sentido es que hoy día hemos estado conversando con Francisco Javier González, presidente del directorio, quien me ha comentado los proyectos que tienen a futuro y cómo han ido trabajando y desarrollando todo el proceso en nuestra región. Hay un gran proyecto que es la caletera que va a descongestionar este paso de camiones que hay por la avenida Máximo Lira y que nos va a permitir también poder bajar un poco el impacto vial que existe en ese sector. Así es que hemos estado conversando en muchos otros proyectos, cómo quieren ellos aportar a la región. Son una empresa productiva que en un gran porcentaje aportan también con empleos de nuestra gente. Así es que hemos estado ahí en diferentes áreas analizando de tal manera de seguir trabajando en conjunto en el aporte de nuestra región, en el desarrollo de nuestra región. En la cita, el Máximo Ejecutivo de EPA entregó datos del paulatino incremento de carga del terminal portuario que ha implicado importantes desafíos, tanto logísticos como de infraestructura, lo que se ha traducido en una inversión de más de 140 millones de dólares en los últimos 10 años. En primer lugar, lo que quisimos fue venir a tener un saludo protocolar, ponernos a su disposición, contarle todo el trabajo que está haciendo el puerto, que ha venido haciendo todos estos años, los principales desafíos que tiene a futuro, los proyectos de expansión que tenemos, no solamente de infraestructura al interior del puerto, sino que también en nuestra zona de extensión, nuestra zona de respaldo, en el antepuerto, que son proyectos tremendamente importantes para esta región. El puerto contribuye alrededor del 15 al 20% de la economía de esta región, directa o indirectamente, genera empleo, es un puerto que está adquirido a un tratado, tenemos que cumplir y respetar prerrogativas que tiene el comercio boliviano, hacerlo y hacerlo de buena manera como se ha hecho hasta ahora. Es muy importante mantener siempre un diálogo lo más fluido con la máxima autoridad de esta región, nos conocíamos, nos había acompañado en algunas actividades en su época de Seremia y Educación, conoce el puerto y conoce el esfuerzo que estamos haciendo. Presidente, usted había hablado también en su cuenta pública de pensar el puerto en futuro, 140 millones de dólares en los últimos años, las inversiones que ha hecho el puerto, entre los proyectos más importantes, a corto plazo un acceso nuevo al puerto, también como un terminal de recepción para pasajeros de crucero. Y en el largo plazo también, sitios, modernización, extensión de los sitios diatrac, de la manera. Estamos trabajando, algunos de esos proyectos son inminentes, tenemos por ejemplo la licitación para construir el terminal de pasajeros, que es un proyecto que va más allá que la mera construcción del terminal, es un proyecto que contiene auditorium que van a ser puestos a disposición de la comunidad, ojalá los colegios, en fin, podamos usarlo como un espacio común. La licitación está en curso, entiendo que las ofertas se reciben el 4 de mayo, y por lo tanto vamos a empezar la construcción y esperamos terminarla antes del fin de año. Eso es un proyecto muy próximo. La zona de extensión portuaria, que es la que está, de alguna manera, el antepuerto dando contención, donde se hace la programación de los camiones, eso explica que ustedes ya no ven esas filas interminables de camiones, porque justamente tienen ahora, antes del ingreso a la ciudad, hay que entrar al antepuerto y ahí son programados, y solo vienen al puerto aquellos que tienen un turno previamente establecido. Ese proyecto va a ser complementado con el proyecto de modificación del acceso al puerto, que está en una etapa de diseño y que esperamos ejecutar el próximo año, que contempla efectivamente una caletera, que va a usar una franja de la parrilla ferroviaria, para poder ahí atender a los pocos camiones que están ya definitivamente próximos a entrar al puerto, en el sentido de que la programación perfecta no existe, siempre va a haber un número de camiones, pero la idea es que no estén en máximo lira. Y de la misma manera que estamos abordando ese nicho de congestión vial, que digo, nos ha ido muy bien, porque ya no tenemos filas de camiones, pero estamos también trabajando con los camiones vacíos, que son los que se ven en la ciudad, conscientes de que no es una tarea del puerto, es un esfuerzo de región, pero estamos haciendo los análisis técnicos para buscar un mecanismo que permita que la espera de los camiones vacíos, que están esperando tener carga para volver a Bolivia, también se pueda hacer de manera ordenada en nuestro antepuerto. En el fondo, lo que estamos haciendo es tratar de controlar externalidades de un puerto que le ha ido bien, que ha crecido, que se ha cuatriplicado en los últimos 14 años, pero que como todo crecimiento va generando estas externalidades que tenemos que controlar. De la misma forma, el presidente del directorio de EPA explicó que el proyecto de modificación de acceso al puerto, que está en etapa de diseño, es complementario con el de la zona de extensión portuaria, y contempla la construcción de una caletera que usará franjas de la parrilla ferroviaria para atender a los camiones que están próximos a ingresar al terminal desde calle Máximo Lira.